¡Eso! 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 ¡Giraldo Guamampuquia! ¡Y su cuarteto San Jerónimo del Cusco! ¡Siempre pa' delante! Con su estilo, con su sentimiento Uniendo a las provincias de nuestra mala patria Con la calidad de Coomaster Studios ¡Isaac Felipe! ¡Eso sí! Tal vez mañana yo me vaya a otros lugares y no vuelva Tal vez mañana yo me vaya a otros lugares y no vuelva Así podría olvidarme toda la maldad que me ha sido Así podría olvidarme toda la maldad que me ha sido Y si algún día tú me buscas, sabrás buscarme para dónde Y si algún día me reclamas, sabrás buscarme para dónde Aunque me ruegues de rodillas, volver contigo es soñar Aunque me ruegues de rodillas, volver contigo ya no ya no Si mañana yo me vaya a otros lugares Si mañana me voy a otros lugares y no retorne nunca Tú vas a lamentar, tú vas a lamentar, tú vas a lamentar, tú vas a lamentarlo mujer Así podría olvidarme toda la maldad que me ha sido Así podría olvidarme toda la maldad que me ha sido Y si algún día tú me buscas, sabrás buscarme para dónde Aunque me ruegues de rodillas, volver contigo es soñar Y si algún día tú me buscas, sabrás buscarme para dónde Aunque me ruegues de rodillas, volver contigo ya no ya no Aunque me ruegues de rodillas, volver contigo es soñar Eso has querido, chola ingrata Y mira ahora, cómo te vas a quedar Sola, triste y abandonada Porque sé que nadie te va a amar Así como yo te amé ¡Ay, ay, ay! Eso has querido, chola ingrata Por traicionera me has perdido Porque tú siempre empezaste Y como también terminaste Eso has querido, chola ingrata Por traicionera me has perdido Porque tú siempre empezaste Y como también terminaste Con bastante cariño para la señora Evelia Chura Rojas Y mis hijos Luis Juvenal, Gerardo, Marisa y mis engreídos Cristian Adrián, Kelly Milagros Con mucho cariño ¡Échale, échale, échale! Y nos vamos a Estados Unidos California Patricia Cosme Guamán Para ti, Yuli, Granada, Guamán Mi sobrina hermosa ¡Hala! Los Ángeles, San Francisco Sacramento, San Mateo Los Peruanos residentes Sigue el ritmo, sigue el sabor Zapatea, 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 zapatea Unita más, otrita más Así, así ¡Oyeme!